Muy, pero muy buenas noches, señores. Aquí estamos nosotros reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este subespacio La Verdad de los Hechos, gracias a esta transmisión por estos canales 24 del Cable y 69 de UHF. Siempre recuerdo a ustedes las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros en Twitter y en Facebook. Estamos como Miosotis Cruyón, principalmente nuestra cuenta en YouTube Miosotis Cruyón en nuestra cuenta. Mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Así que ya ustedes lo saben. Miren, todo lo que nosotros tenemos sobre la mesa en los últimos días en la República Dominicana es un poco para reflexionar, para reflexionar grandemente, porque ustedes lo van a entender mientras estemos entrando ya en materia, reflexionando sobre esto. Yo en lo personal tengo una preocupación mayor por la situación que se está dando con los empleos, la pérdida de empleos en la República Dominicana. Vamos a hacer una evaluación en todos los órdenes en ese sentido. Y quiero comenzar por esta información para comenzar a ilustrarlos a ustedes en esta noche con la siguiente información. Empresas de Herrera proponen mecanismos para fraccionar las prestaciones laborales. Dice la Asociación de Empresas Industriales de Herrera que la medida busca aliviar a las empresas que tras el retorno de la actividad económica enfrentan dificultades financieras. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Herrera, Leonel Castellanos Duarte, propuso a los sindicatos fraccionar en pagos parciales las prestaciones laborales como una alternativa de alivio para las empresas que tras el retorno de la actividad económica están enfrentando dificultades financieras. Castellanos Duarte reveló que están llegando casos de empresas de todos los niveles que transitan situaciones financieras complicadas a raíz de un trimestre generando pocos o ningún ingreso, viéndose en la necesidad de despedir mano de obra, pero sin disponer del flujo de efectivo, ni de la capacidad laboral, ni de la capacidad monetaria para cumplir con las prestaciones laborales. La propuesta implica que específicamente de existir la necesidad de prescindir de mano de obra, de mano de obra, segmentar en pagos parciales las prestaciones laborales durante un período no menor de seis meses y con montos nunca menor de su último salario, hasta cumplir con la totalidad de las prestaciones. Dijo que de esa forma el colaborador podrá disponer de un ingreso mensual mensual que le permita cubrir sus necesidades básicas durante este lazo y dependiendo del nivel de actividad de la economía, el trabajador tenga la posibilidad de ser reincorporado a la misma empresa. El dirigente empresarial se pronunció en estos en estos términos a propósito de confirmar unas declaraciones emitidas por Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, respecto al tema y dicen ellos que a partir de esas informaciones declaró que dicho mecanismo permitiría de igual manera a las empresas disponer de un mejor menor flujo de efectivo durante esta situación y así evitaría una gran cantidad que colapsen específicamente particularmente las pequeñas y medianas empresas que corren el riesgo de desaparecer. Además de que los trabajadores pueden queden sin sus empleos, que es específicamente la preocupación de manera generalizada del sector. Esta propuesta fue sometida a través del seno del Consejo Económico y Social. Consideramos que tiene una implicación de ordenamiento jurídico, por lo cual existe la pertinencia de involucrar a los ministerios de trabajo y de industria y comercio, así como al Consejo Consultivo de la pequeña y mediana empresa para que se integren a la mesa de análisis de esta propuesta en interés de salvaguardar nuestro aparato productivo nacional. En lo personal, una preocupación que yo le había estado externando a ustedes desde hace un tiempecito de una situación complicada a raíz de todo lo que nosotros hemos estado viviendo con relación a la pandemia. ¿Qué es importante señalar? Tal vez usted no le ha tocado todavía, pero hay mucha gente en la República Dominicana que ha perdido su empleo. Yo conozco de mucha gente que perdió sus empleos. Producto de la situación que estamos viviendo en la actualidad, en la República Dominicana. Y yo les voy a decir algo, independientemente a cualquier cosa, independientemente a cualquier cosa. Muchos que todavía consideran que la situación de la pandemia es un juego y yo estoy casi segura que sea con algunas dificultades, sea de manera normal, sea tal vez de forma asintomática, a una parte importante de la población dominicana nos dará, nos dará y nos tocará el asunto de la pandemia. Porque partiendo de que los casos han ido aumentando en la República Dominicana, es evidente que la situación se ha ido controlando, se ha ido saliendo de control, se ha ido saliendo de control, a raíz de que las autoridades decidieron abrirlo todo. Yo fui una de las que ustedes me han escuchado desde el inicio decir, si estábamos tan mal, cómo abrimos los aeropuertos para que comenzaran a llegar nuestros turistas. Y yo dije, pero ¿y cómo se comienza a recibir turistas en un país donde estamos tan mal? Como están diciendo las autoridades y día tras día están mostrando cifras alarmantes. Y cuando usted viene a ver mucha demanda de gente que quiere hacerse la prueba a través del Laboratorio Nacional de Salud Pública. Y mucha gente acude ahí diariamente sin encontrar muchas veces respuesta. Entonces, son de las cosas que uno dice, bueno, el gobierno necesitaba seguirse sustentando. Pero yo le pregunto a ustedes y pudiésemos nosotros decir, ay, el sustento del país y las cosas, si vamos a tener en un momento determinado que volver a retomar medidas que ya uno pensó que iban a ser superadas ya. Como cuando usted va en la vida superando y subiendo escalones y que en un momento determinado, terminado, después de haber adelantado bastante, usted tiene que regresar. Ya usted está en el quinto escalón y tiene que regresar al tercero de nuevo. Entonces, volvimos y vamos a decir en ese momento, volvimos de cero otra vez de nuevo. Usted, no puede ser, no puede ser. Yo soy y fui una de las que me opuse a que como usted iba a abrir los aeropuertos y vamos a normalizar un número de cosas. Sabiendo usted de antemano que no podía abrir el país cuando nosotros tenemos una situación complicada que usted mismo lo está anunciando como parte de las autoridades. Bueno, nunca lo voy a entender, pero mientras tanto ahí están las cosas y ahí están los los aeropuertos recibiendo vuelos. Esa es la realidad que nosotros tenemos actualmente. No la entendemos, pero se tomó la decisión. Ahora bien, cuando uno sigue ampliando en esta información y en lo que nos toca. Uno comienza a evaluar las informaciones que han estado saliendo desde el 25 de marzo. Dice la población de ocupados en el país por rama de actividad económica y abra, por ejemplo, agricultura y ganadería 412.824. Las industrias 492.344. Electricidad y agua 50.362. Construcción 332.508. Comercio 955.730. Hoteles, bares y restaurantes 363.647. Intermediación financiera y seguros 113.762. Transporte y comunicación 338.298. Intermediación financiera y seguros 113.762. Ya le dije esa. Administración pública y defensa 257.748. Enseñanza 287.089. Y salud y asistencia 204.680. Y otros servicios, estamos hablando de 906.886. Esos son específicamente la población de ocupados en el país por rama de actividad económica. Entonces, cuando entramos en materia de todas esas informaciones que han estado saliendo desde el 25 de marzo para acá, habla de que más de 770.000 empleos suspendidos en tres áreas. Los afectados en ese sentido son las francas turismo que pararon entre el 80 y el 90 por ciento. La construcción en un 100 por ciento está en un proceso de retroceso y muchos cayeron en la pobreza. La situación laboral que vive la República Dominicana como consecuencia de la amenaza de la propagación de la pandemia es más calamitosa de lo que aparenta, pues que solo en los sectores de turismo, construcción y zonas francas hay más de 770.000 empleos suspendidos en la actualidad. Y cuando comenzamos a verlo desde esa fecha, desde el 25 de marzo, por ejemplo, partiendo desde ahí, en el sector zonas francas, que cuenta con una planilla de 172.000 empleados formales, contaba solamente con unos 160.000 suspendidos a la fecha del 25 de marzo. Otros, por ejemplo, el turismo, que es el sector más golpeado de todos, concentra más de 360.000 empleos, de los cuales 150.000 son trabajadores de hoteles, de acuerdo a Andrés Barrancini, vicepresidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes a Zona Ores. Ni él ni Joel Santos, pasado presidente de esa organización, quisieron adelantar desde ese punto nada de detalles de la cantidad de empleados suspendidos en este momento, pero dice el economista Henry Ebrard, que se estuvo dando informaciones desde ese momento, que se estima que debe oscilar entre un 80 y un 90 por ciento, lo cual en términos absolutos significa sumaría entre 288.000 y 324.000, los que han perdido sus empleos en el sector del turismo. Esto es adicional a los 700.000 puestos de trabajo indirectos que mueven el sector de la economía, este sector de la economía, los cuales suelen ser aprovechados por el transporte, la situación de lo que tiene que ver con los talleres, los salones de belleza, los artesanos y la tienda de souvenirs. En el sector de construcción, también que estuvo paralizado esos tres meses que salió de circulación, de acuerdo al presidente de la Asociación Nacional de Constructores y Promotores de Vivienda, Susy Gatón, precisó que solo ese renglón mueve más de 300.000 empleos. Ahí están incluidos los barilleros, los albañiles, los maestros constructores y los obreros. Y cuando ellos tuvieron que paralizar y salir de circulación, comenzaron a decir desde ese momento de que paralizamos todas las construcciones para evitar que se propague la pandemia entre nuestros trabajadores que se mueven en transporte público. Otro de los, y especificó que han tenido pérdidas incuantificables. Otro de los sectores golpeados ha sido el sector de la industria, que según el Banco Central, mueve casi 500.000 empleos. Sin embargo, el porcentaje paralizado en ese sector aún no ha sido determinado, ya que las empresas relacionadas a la producción de alimentos siguen trabajando. En el caso, por ejemplo, de las declaraciones que dio don Celso Marrancini, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, dijo, estamos concentrados en que estos empleos no se pierdan. Sin embargo, ya ustedes escucharon las declaraciones que di hace un par de minutos con relación a estas declaraciones que ha dado la Asociación de Industrias de Herrera, de los industriales de Herrera, que es de vital importancia. Ahorita le vamos a ampliar un poquitito más en torno a eso. A simple vista, estas estimaciones quedan cortas, tomando en cuenta los demás sectores que desde esos tres meses estuvieron paralizados y otros, a pesar de todo, continúan todavía semi-paralizados. La población ocupada del país es de 4.7 millones. ¿Qué han estado diciendo algunos economistas? Bueno, en el caso del economista Ebrard, ha puntualizado de que muchos ya han caído en la pobreza por las pérdidas. Dice el economista que indicó que ya hay muchos de esos empleados paralizados que han vuelto a caer en la pobreza, pero todavía no lo saben. Y cuando se tomó esa quincena del 25 de marzo, partiendo del 25 de marzo en adelante, se ha podido ser sorteado porque algunos se han suspendido bajo el acuerdo de recibir el pago de sus vacaciones o de una semana de trabajo. Sin embargo, dijo que de todo lo que se iba a estar dando desde ese momento y que prácticamente se dio en esas mismas condiciones, dijo que pudiésemos estar hablando de quincenas de manera calamitosa porque muchos están pensando suspender los contratos como realmente ha sucedido. Por eso le estoy comenzando desde el 25 de marzo hasta la fecha lo que ha estado pasando en la República Dominicana con relación a la pérdida de empleos. Hay que tratar de que las empresas tengan lo menos posible el incentivo de despedir gente y dar dinero a los trabajadores informales para comer. Ahora el déficit no importa. Pero ahora sí agravó mucho más la situación. Entonces, ¿qué le tengo yo que decir respecto a esta situación? Escuchen esto. En 15 días, en 15 días, fueron suspendidos casi medio millón de trabajadores. Estoy hablando hoy en este programa del mercado laboral en la República Dominicana. Miles de personas han perdido su empleo, en medio de la crisis generada por la pandemia. Y cuando uno comienza a tomar los datos desde el 2 de abril hasta la fecha, dice que cuando se cumplieron esos primeros 15 días en el mes de abril de aislamiento domiciliario y de paralización de varias actividades económicas en el país, sumaba casi medio millón el número de trabajadores suspendidos por las empresas en ese periodo. pero de esa fecha del 2 de abril, mayo, junio y julio, miren el tiempo que ha pasado. Ahora, contabilícenle a ese medio millón lo que ocurrió de ahí hasta aquí, hasta la fecha, hasta este día que yo estoy compartiendo con ustedes, con la pérdida de empleo que ha sido mayúscula. mayúscula. La gente que estaba suspendida y que le va a tocar entrar puede ser que se encuentre con su carta de cancelación. Fíjense que cuando yo les comenté desde el inicio la disposición de la AIH, de la Asociación de Industriales, de Herrera, era específicamente sobre esa base, sobre esa base de las prestaciones laborales dársela de manera parcial por parte, dícese por parte. Le voy a buscar la palabra en específico que se utilizó Empresas de Herrera proponen mecanismo para fraccionar las prestaciones laborales. Entonces, la situación que se ha estado dando en la República Dominicana relacionada a los empleos es sumamente difícil. para que ustedes vean lo complejo, yo se lo voy a explicar ahora, lo complejo de la situación. El que ha perdido su empleo con muy poca posibilidad de poder conseguir empleo de nuevo, con muy pocas posibilidades de eso, de poder conseguir empleo en lo inmediato hasta que esto no comience a estabilizarse de nuevo, hasta que esto no comience a estabilizarse de nuevo, no van a comenzar los que perdieron sus empleos a comenzar a decir o estoy otra vez de nuevo incorporado al trabajo productivo. Entonces, es bueno que usted, si no tiene alguien cerca que le haya tocado, que usted sepa que es real. Por lo tanto, como la situación de la pandemia es que ha provocado todo este tipo de situaciones, complicadas en la República Dominicana, si usted que me está mirando esta noche aquí en el programa, es de las personas que no tienen nada que hacer en las calles, quédese en su casa, evite que se puedan agregar más casos de los contagios por la pandemia. porque mucha gente piensa que el uso de la mascarilla o es lujo o es una chercha o es parte de la de que hay lo tengo que usar porque si lo tengo que usar pero sin ningún tipo de protocolos. Eso no es así. Eso no es así. sin temor a equivocarme muy pocos pero muy pocos podrán decir en el futuro que no fueron contagiados y que no pasaron por la situación difícil de enfrentar la enfermedad. Entonces de esos pocos trate de que usted sea uno de ellos porque si usted utiliza todos los protocolos habidos y por haber y no se descuida en lo absoluto esa cama que tal vez usted va a ir a ocupar a un hospital puede salir a ocupar otra persona que esté con una situación de salud difícil y que lo tenga ya y que esté pasando porque miren usted sabe la cantidad de dominicanos ahora mismo que hay primero quieren hacerse la prueba y no ha habido manera de que se la hagan no ha habido forma otros están haciendo filas en el laboratorio nacional y no han podido hacerse la prueba porque muchas veces no pueden no hay no está disponible muchos acuden a muchos centros y no han logrado hacerse la prueba señor es tan grave la situación que hay muchos que están pasando por una situación muy complicada de salud que no tiene nada que ver con el COVID sino que tienen una situación complicada de salud tienen que ser operados de emergencia pero ahora no te va no te operan sin tú hacerte la prueba PCR para saber si tú estás contagiado del COVID antes de operarte entonces hay muchos pacientes que pasando una situación difícil de salud si no se le realiza la prueba pueden morir por las otras dolencias que tienen entonces no han podido hacerse la operación porque tienen que realizarse la prueba muchos no tienen el dinero otros no han tenido la posibilidad de poderse la realizar y es complejo lo que se está viviendo en la actualidad en la República Dominicana establezca todos los protocolos a nivel personal todos los protocolos habidos y por haber hágalo por favor hágalo 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 haga posible que eso pueda darse con la tranquilidad que amerita su entorno usted y su familia en todos los órdenes la realidad de los empleos es visible y si usted no se cuida la pandemia puede ir cobrando más puestos de trabajo en la República Dominicana cuídense mucho feliz resto ya de lo que queda de la noche ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad pórtense bien